Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos con el comentario de la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Maestra Flor, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Trágico lo que ha sucedido en España, en la Rambla, en Barcelona, España. Dos atentados prácticamente el mismo día, uno con la furgoneta esta que arrolla a los turistas, deja muertos, muchísimos lesionados. Y por el otro lado, la otra furgoneta que, al parecer, pretendía arrollar a un cuerpo de policías de Barcelona, logra herir a dos, sin embargo, lo abaten. ¿Cuál es tu comentario y tu percepción de lo que está sucediendo? Porque en lo que va del año, siete atentados en cinco países europeos diferentes. Así es. Bueno, lo primero es decir que el paso más importante ahorita que podemos ver es que tanto el grupo ISIS se adjudicó al atentado, como el gobierno ya reconoció que es un atentado terrorista. Entonces, esto ya lo pone como, en el contexto internacional, como un atentado terrorista ya de algún modo aceptado, ¿no? Por otro lado, como es muy complicado evaluar el impacto que tiene un atentado terrorista respecto a qué tan exitoso logró ser, pues podemos ver que lo que tienen en las páginas de periódicos es que existe un pánico y caos en la ciudad. Entonces, eso nos está hablando de que el atentado terrorista tuvo un impacto en la población civil muy importante y entonces está siendo exitoso en cuanto al impacto psicológico que tienen las personas que habitan ahí. Por otro lado, es importante también comentar que se hizo en un centro turístico lo que le da a este atentado un impacto que va más allá de los civiles nacionales, ¿no? También estamos hablando que posiblemente puedan haber víctimas con otras nacionalidades y entonces esto también abre a otro espectro de impacto mediático en el mundo occidente, ¿no? Porque si bien es cierto que han habido ocho atentados en lo que va de este año en Europa, no son los únicos porque han habido muchos atentados terroristas en Medio Oriente. Sin embargo, para el mundo occidente, pues es un poco desconocido porque no se le da la misma cobertura que se le da cuando sucede en Europa, ¿no? Y pues finalmente nada más comentar que pues para muchos podría ser una sorpresa por qué se trata España, porque podríamos pensar que España es como más pacifista o que no está a la altura de Estados Unidos o un país con mucho más actuación internacional bélica. Sin embargo, España es uno de los países miembros de la coalición internacional que tienen activamente un programa de cooperación en contra de los grupos terroristas de Haití. Y justamente en ese sentido España tiene operaciones de capacitación a militares y a policías en Siria y en Irak. Y también tiene junto con Francia un programa bilateral en Gabón y Senegal que también está enfocado a reducir los grupos terroristas. Y también en Mali, ¿no? Donde justamente tiene ejército español que asista al ejército local, ¿no? Justamente para contrarrestar el crecimiento de esos grupos terroristas. Estamos hablando de que sí hay una repercusión a los datos y entonces si bien ISIS no dijo directamente atacamos a España por esto, sí mencionó el tema de la coalición y justamente podemos ver que es el objetivo de decirle a España que baje su actividad militar en contra de ellos, ¿no? Es un poco como una respuesta a las acciones que está tomando España junto con todos los países de la coalición que están siendo liderados por Estados Unidos. Flor, sin lugar a dudas todo esto que viene sucediendo, los cuerpos de inteligencia, los sistemas de seguridad a nivel mundial, sobre todo de la central de inteligencia americana, han venido detectándolos y poniendo en alerta a los diferentes gobiernos. En el caso de España, hace aproximadamente dos meses, de acuerdo al reporte que está haciendo la central de inteligencia, se les dio aviso de que podrían tener un atentado precisamente en la Rambla. ¿Tú consideras que esto pudiera permear también a México? Pues no lo vería tan directo, porque si bien es cierto que México es un país que es un aliado de Estados Unidos, también es cierto que México no tiene este tipo de cooperación en cuanto a combatir cuerpos terroristas, ¿no? México siempre se ha manifestado como un país pacifista, ¿no? Y no tanto bélico. Y el único acuerdo de cooperación en materia de seguridad que tenemos con Estados Unidos, pues está más enfocado a temas del crimen organizado en México. Y yo vería como muy complicado que ISIS realmente pensara en atacar a México en el mismo sentido que España. Sin embargo, no podemos decir que estamos exentos de que pase. Somos un país que es vecino de Estados Unidos y podríamos ser una zona de influencia. Tenemos una frontera muy porosa y pues sí deberíamos de tener como una política antiterrorista, ¿no? O sea, sí deberíamos de tener un tema de prevención o estar preparados y eso es una debilidad que tiene México. Y también eso lo puede hacer muy atractivo para los grupos terroristas para, si bien no atacar a México, sí establecer células en México. Porque hoy estamos viendo que el mundo de ISIS cada vez abarca más estados que nosotros podríamos pensar que no serían de su interés y no necesitan específicamente tener una cédula con un grupo de inteligencia y una infraestructura altamente costosa. O sea, podemos ver que ellos con un vehículo que realmente no es tan costoso pueden generar bajas impresionantes para la población civil y vulnerar la seguridad de los estados. Y lo que buscan es causar miedo y terror, ¿no? Pues ojalá que cuando se ve las barbas del vecino cortar, se pongan las nuestras a remojar para que no nos llegue a suceder este tipo de situaciones. Porque todos los países estamos expuestos por un lado y por el otro, la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica, mal que bien lo querramos o no lo querramos, ahí está, tenemos al país más poderoso del mundo por encima de nosotros. Muchísimas gracias, maestra Flor Castillo, siempre con tu comentario oportuno y bien analizado. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en Europa, en el mundo y en México.